¿Sabías que la Lotería Escolar de las Escuelas Públicas y Charters de DC para el año 2021 ya está abierta? ¿Necesitas más información? Llama ya al 202-888-6336 o visita nuestra oficina comunitaria los miércoles de 3 a 6 p.m. en la oficina de Brilla, en la Georgia Avenue. Recuerda, las fechas límites de aplicación para secundaria es febrero 3 y para preescolar hasta octavo grado es el 2 de marzo. Visita myschooldc.org.es o llama al 202-888-6336. Gracias por ver el video.